El Círculo de la Luna El Círculo de la Luna El Círculo de la Luna Ah, sí, ah, el rinco de la luna, a veces puro, 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 los secretos de los monos. No tengáis miedo. ¡No! 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 ¡Si no fuera! ¡Ajajajaja! ¡Para más portales, amor! Adelante, adelante. ¡Para! Pero esta es la de... ¡Ma, se le ha salido a la perfección! ¡Para! ¡Ajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡Sino que ha acontecido por esto no habría salido a la perfección! Si, 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 si Pero todos van a ir mal Estás al mundo Tú no Nosotros en la vida Nosotros en la vida El maravarista de ¿Por qué es el tren? No sabemos, nos ha dicho que Bernardo Pero había tenido un fallazo Supongo que hemos perdido ¿Pero decías que Bernardo? Sí, sí, casi. Casi. ¡Aaah! ¡Señoría, se falla! ¿Qué es eso? Que no tiene nada. ¡Aaah! 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 ¡Venidme a ver los demás! ¡Bestias! ¡Moveros! ¡Ven! ¡Brundate bestia! ¡Aaah! ¡Cocotis! ¡Para de acá! ¡Para de acá! ¡Para de acá! ¡Para de otro lado! ¡Ven! ¡Vamos bestias! No me interesáis No sois ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Papá, desculpa!